¡Gracias! 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 porque no quiero un... un gulfito ahí va ahí está ahí ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Quería decirles a nombre de todos los tijuanenses que nos sentimos muy orgullosos de nuestra ciudad por lo que somos, por lo que hemos logrado y más por lo que lograremos y ejemplos de tijuanenses de bien es don Enrique pero muchos de los que están sentados y sentadas en este recinto don Enrique a través de su trayectoria su ejemplo con su familia aquí los tijuanenses nos sentimos muy orgullosos de usted porque recibió esta presión enhorabuena, muchísimas felicidades a usted y a su familia ¡Gracias! 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 Gracias!